Estos voluntarios adultos, un aplauso, un aplauso Pues el señor Gobi aquí está entrenando en su magia Y vamos a hacer un tubo de magia con estos hombres fuertes que tenemos aquí Todos ponen atención aquí, se vamos a sentar uno por uno Ajá, así, así, siéntate señor, ajá No, 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 así, con la llave es así Perfecto, así es que no Ajá, sí, sí, bueno, bueno Listo, manos arriba, ahora manos arriba, con las manos arriba así Así, así Uy Y ahora manos, unzan los brazos, unzan los brazos Sí, le van así hacia atrás, uno por uno Se acueltan, se acueltan, así Ajá Ahora, listo para la magia de Edwin Rookie Música, por favor Vamos Ahora con la primera silla ¡Woooh! ¡Esta es la primera silla! ¡Vamos para el número dos! ¡Ya! ¡Chis! ¡Y es la segunda silla! Vamos, Chloe, para Números Rats. Ahora para la última silla. A la música, a la música, ahí. Concentración, concentración, silencio, los puntos. Silencio. Vamos, Chloe. Viene, 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 viene. Ahí, en ejercicio es ahora. La última silla, señores y señores. Viene, 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 viene. ¡Sí! Ahí está un aplauso de la batalla de Giovin. ¡Sí! Y ahí, en ejercicio, un fuerte aplauso para todos los años. Muchas gracias, las últimas gracias. ¡Ajá! Bueno, ahí está Chloe. Asunción, estamos listos para empezar el show. Bueno, señores y señores, esta noche va a ser muy, muy especial. Como ya dije, los Rotswars se van a enfrentar a sus rivales, los Washington Genos. La última vez que los Washington Genos les ganó a los Rotswars fue en el año 1971. Muchos, muchos años atrás. Pero desde ese tiempo no han ganado ni un juego en contra de los Rotswars. Pero les han dicho que el gobierno en un descanso están entregando muy, muy fuerte. Tienen un plan de crédito y dicen que esta noche van a ganar de cualquier manera. Señores y señores, un fuerte aplauso para los Washington Genos. ¡Y ahora estamos siendo el entrenador de los Washington Genos la estrella de los Rasies de la Noticia, el Señor Sam Worthey. Ahora, una entrevista con el señor San Juan de Luis Lávido. Señor San Juan, ¿qué tú crees de juego esta noche? Afréndete y los fans lo saben. Bueno, el señor dice que los viejos van a ganar esta noche de cualquier manera, muérdense como lo hicieron. ¡Afición! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡No huido! ¡No huido! ¡No huido! ¡Apesta! Bueno. Señoras y señores, este es el momento que todos están esperando. Un fuerte aplauso para los famosos Juan de Luis Lávido. ¡No huido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Fli! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Fli! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos!